¡Ay, yo siendo muy afortunada! Mirando la chino ahí, bañándose en la playa Me voy a poder beber la piña colada de ella también Oh, pero no recuerdo haberme bebido mi piña colada ¿Por qué no? Si yo te viendo, pero no importa Yo te pidiendo otra No, está bien, yo voy a ir a la habitación Que quiero ir al baño de allá, pa' la carta y godo Y si es lo paliguayo, yo hago de uno y del dos en la playa Bueno, yo voy aprovechando que la chino se fue pa' la habitación Y me voy a verlo si me consiguiendo Un americano de un lopeo ¡Ay, libretita, libretita! ¿Cuántos secretos tenemos tú y yo, eh? ¿Eh? Cuando esté vieja, publicaré un libro diciendo Con todos los hombres con los que me acosté No, HDP, ¿no era del tamaño de una biblia o no? Teniendo el gordo de la mitad de una biblia en verdad Pero seguro que teniendo vacío Que solo usando a una cuanta lino de una ojo Mire, HDP, le petando a mi chino Eso es mucha mentira lo suyo Que ya sea acostando con el barrio en tela Yo teniendo que conseguirle esa lito Yo necesitaba saber con quién esa china me pegando cuerna, coña ¿Qué te estás haciendo, Coco? Que te veo hablando solo No me amola, que yo siendo muy afortunada Porque yo siendo el único hombre en tu vida, verlo Pero yo estoy hablando contigo Gracias a Dios que mi Pepe no funciona Yo en esa lista no estoy Oye, yo no sé si estoy en esa lista O en la de Gaby de sangre que estoy Porque cuando bebo, yo le entro a lo que sea, eh Bueno, mano, yo en esa lista tengo que entrar Porque yo no puedo quedarme fuera La única mujer de Coco que no me he dado Es la china Eso es la vergüenza Señora, por favor, déjenme hablar algo con HDP Que es un secreto de nosotras, no ¿El qué? ¿La lista de la china? ¡Saa! Eso es más público que lo que dijo el hijo de Danilo Con la periodista esa Yo no pudiendo creer Que tú legando eso en el bar Bueno, tiempo pa' regalo no me ha dado en realidad Pero Ñango y Cachapa son de confianza Y Carmelo, el genio Bueno, pues ya que ustedes sabiéndolo Yo no necesitando su ayudo Yo teniendo que leer esa licha Dejen sus lelajas y vamos a idear un plan Pa' poder leerla Pero es que yo no soy consejera matrimonial Y menos de relaciones con bélico Pero dame un conceso, por favor Que yo no quiero que mi relación se termine Piensa en mis hijos, china Está bien, déjame ver cómo te puedo aconsejar Sí, que seguro que necesitaremos una hora aquí Pa' poder contarte Muchacha Teniéndonos que darnos rápida Porque Ñango está entreteniendo la china Pero conociéndola Plonto le da una galleta Y lo suelta en bandu Está bien Yo me concentraré en la nevera Guau Yo me he cansado de robar aquí Y de brechar la china Y no he visto esa lita Déjame tranquila, Ñango Que estoy tarde pa' llegar a la cacha Tú no tienes hijos y yo cogiéndote pena Oye, cuando me referí a mis hijos Se me olvidó decirte que eran los futuros Porque nosotros tenemos planes de tener Suéltame en banda Aló, Coco Oye, la china ya va pa' la casa Me dio la galleta que tú me dijiste Más duro de lo que tú me dijiste, eh Según mi cálculo Porque como va caminando, casi corriendo Estará ya como en siete minutos Ya está casi llegando a la chino Tienen que irse Espérate, Coco Que vi una gelatina en la nevera Tengo mucho que no como gelatina Oh, mi amola ¿Cómo tú estando? Que temprana lleganda ¿Y qué tú haces aquí? Pero tú le dijiste que iba a jugar sobor con los muchachos Este, eh ¿Cómo te diciendo? Tú me estás pegando cuerno en mi misma casa Eh, eh, eh Ay, no, mi amola Te quería hacer una sorpresa Cocinarte Y revisando la nevera Me pusiendo a comer Y tú llegaste en plano Y me dañaste la sorpresa Ay, mi amor Y yo pensando mal de ti Ven a late, cariño Vamos pa'l cuarto, ven Uh, bracha Entonces, mientras yo me estoy comiendo a la china en el cuarto Ustedes van sacando la lista de la caja fuerte esa Con su tiempo, eh Pa' yo desplayarme con ella Esa plata no me gustan, dono Es verdad Vamos a modificar el plan Mientras yo me como a la china en el cuarto Ustedes van sacando la lista esa Y recuerden anotarme, eh Yo teniendo mejor la plana Yo teniendo esta llave Y la voy a cambiar Cuando ella esté en el baño En la mañana Y cuando nos va a llamar pica polla Vamos trabajando Tranquila y normal Y en un espacio Me le voy a ecapando Y ahí voy a buscar a Lito Este siendo mi oportunidad Tengo que hacerla rápido Mirándolo aquí ¡Ándala, te habla! Pero yo nunca había visto esta Aquí si hay cuarta Me lo guardo bando también ¡Ay, mi madre! ¡Abrió! Por fin voy a saberlo Si la chino me pegando cuerna Y peor Con quién Cualquiera no lo abriendo Porque no lo mima Llamá a la diabla Que velo llegando Eh, pero no Yo teniéndome Que armarme de balola Mirándolo ahí Yo nunca dudando De mi chino ¡Yupi! Bueno Dejándome poniéndolo Como estando esto Pa' que la chino No se dando cuenta ¿Eh? ¿Y dónde tú estabas, Coco? Que te estabas buscando Eh, ¿yo está andando Donde a HDP? Sí Que me llamando Pa' arreglándole Un cusliculan Ja, ja Que va llevando Pa' donde a lo foque Que él quiere ser La subtítula del doctor Está bien, Mila Voy a pagarle el banco Vengo ahora Está bien, mi amola Gracias por hacerme feliz, mi amola Te ama Y vete Y cuando volviendo Te voy a hacerlo Lo que te gusta En el cuarto frío El macho De este negocio Soy yo Ni yo Me la la palito Se me compalando De pegar cuerno Yo sé Jeje A mí sí que hay que La almiranda En Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Actiones Pei Coco Siempre tienen su mediante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante No te quedes con él Ahí, pásalo pa'lante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Porque en Silverio Animation Siempre estamos adelante Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante Compártelo, pártelo, pártelo Compártelo pa'lante Tíralo pa'lante ¡Suscríbete al canal!